Me gusta este láser, como puedes ver la parte de abajo no está derecha pero gracias a este láser lo podemos ver claramente, tomo acción correcta, esto es trabajo del finisher, este láser hace su trabajo pero también este flex tape hace su trabajo, creo que los dos tienen que ir juntos porque si no uso el láser y no uso el flex tape y solamente uso el tape de papel, el tape de papel seguiría la línea del chiroc y como ya vimos que línea del chiroc no estaba derecha, pero este láser te da la profesión que necesitas como ves no puedo mentirte tú mismo lo estás viendo con tus propios ojos que hermosura de trabajo hace, sé que se pueden poner estos flex tape sin el láser pero con el láser es mejor más rápido y seguro sin ningún tanteo, lo ves, el profesionalismo lo tiene el flex tape y este láser yo simplemente sigo la profesión que me dan los dos, ya está bien pegado el flex tape, déjalo limpio bien para que veas la hermosura. Como ves aquí la línea del chiroc ya no importa lo que importa es la línea de láser y del flex tape, por eso me gusta mi trabajo porque se trata de arreglar todo el desmadre de una casa, es parte de mi trabajo por eso el título de mi trabajo es drywall finisher, Si quieres tener este láser contigo lo puedes encontrar en drywallfinishertools.com y simplemente busca láser y te aparece.